Siempre se viene a la cabeza Mi apodo bello dormiente y se ponen a hablar Unos semillosos y otros le agregan de más No conocen nada de mi vida, basta ya Todo tiene un comienzo y también tiene final Cuando comencé mi rollo no pensé en parar Sabía que el destino algo me iba a presentar Le seguí adelante sin pensar en el final No todo es sonrisas, tampoco es felicidad Caigo cicatrices en mi cuerpo y es verdad Por cosas que me pasaron no podré olvidar Pero esto sí me da más fuerza para avanzar Soy hombre tranquilo, cambiador a mi estilo Y el sonido y la cuestión siempre me pone al tiro Más firma conmigo, cada día consigo Siempre aprendiendo algo nuevo y sigo siendo el mismo Soy Alberto Rangel por el bello conocido Y seguimos con la camisa que cuesta con pabello Somos fuerzas unidas y así siempre será Cuando se trata de mi hermosa ir a visitar La desesperación me entra ya quiero llegar El tramo se hace cortito de ciudad a ciudad Pa' tenerla en mis brazos, darle mi amor total Como quiero a mi hijo querido Junior Rangel Igual que a su padre fue como yo lo nombré En mi todo y orgulloso me siento a la vez Dios te lo agradezco y a mis padres a la vez Un dolor profundo es el que siento al recordar Mi abuelo querido que yo adoro sin faltar Los años bonitos nadie me los borrarán Dios lo tenga en su gloria y descansando en paz Soy hombre tranquilo, cambiador a mi estilo Y el sonido y la cordión siempre me pone al tiro Más firma conmigo, cada día consigo Siempre aprendiendo algo nuevo y sigo siendo el mismo Soy Alberto Rangel como el bello conocido Y de una punta hasta la otra Aquí Nueva Era Music rifando Vamos porque le bajó Vamos porque le bajó